Hola, mira el tratamiento para Lala es un booster, un potencializador de brillo para el cabello. Es excelente para cabello seco y cabello muy opaco. Está a base de ácido hialurónico que aporta mucho más hidratación en el cabello y te ayuda a sellarla para retenerla. Es excelente opción para todo tipo de cabello, lo puedes utilizar en cualquier momento. Si lo utilizas como un pre-shampoo, lo utilizas con el cabello seco 30 minutos antes. Después lo retiras y lo puedes volver a usar ya como un acondicionador. Si lo utilizas como un tratamiento después del shampoo, retira el exceso de agua y te lo aplica de medios a punto. Si lo utilizas como tratamiento después de un proceso químico, ya sea cuando estás alisada, queratina, descoloración, tinte, no importa. Y si lo vas a utilizar como producto de terminación, lo utiliza antes del secado o antes de hacerte los rolos y te seca con él.